Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde, ya casi anochece, pero bueno, realmente que la situación lo amerita, estamos aquí en la capilla de Nuestra Señora de Fátima, donde, bueno, Ana, nos vas a contar qué sucedió acá, por qué vemos a la policía aquí presente, bueno, con qué te contraste cuando llegaste. Bueno, la verdad que se produjo un hecho del esnable, llegamos hoy y encontramos la puerta violada, digamos, barreteada a la puerta del roperito de Caritas, y con algunos faltantes adentro. Bueno, un desorden total, por supuesto, y robo de algunas cosas. ¿Qué cosas faltaron? Faltaron los manteles del altar, varios manteles del altar, una garrafa, un televisor, una radio, vajilla, elementos de higiene, en general eso. Ok. ¿Qué dice la policía, qué dicen las autoridades, por lo menos hasta el momento? Bueno, nosotros hicimos la denuncia y, bueno, están, digamos, investigando, todo esto está en investigación. Exacto. La verdad que estamos súper conformes de cómo están actuando, porque esta es la cuarta vez que la policía se hace presente en el día de hoy. Y, bueno, por supuesto, digamos, investigando, mirando cámaras, ese tipo de cosas. Ana, sabemos que, bueno, estas situaciones siempre, ¿no?, entristecen, y sobre todo cuando es a un roperito, de una capilla, que a uno le parece que estas cosas no le deberían suceder, bueno, lamentablemente pasan. ¿Qué sienten ustedes con esto? Sí, nos sentimos tristes porque, en realidad, este es un lugar que es para ayudar, realmente. Así que, bueno, nos llama la atención, digamos, de todos modos, el robo está mal en todos lados. Exacto, exacto. Ana, ¿cómo van a seguir? Digo, ¿van a tomar alguna otra medida de seguridad a partir de esto? Mirá, nos vamos a reunir con la comisión y, seguramente, alguna otra medida de seguridad vamos a tomar. Sí, sí, sí. Pero, bueno, eso lo tenemos que charlar entre todos. ¿Hay alguna esperanza de recuperar lo sustraído? Sí, sí, yo tengo esperanzas de que lo vamos a recuperar porque, la verdad, que la policía está al pie de cañón trabajando. Ok. Con respecto a esto, por ejemplo, digo, tienen, obviamente, es una pregunta que, por lo general, hace la policía, pero, digo, ¿hay alguna sospecha, hubo alguna situación antes de esto que a ustedes les pareciera que podía pasar algo así? No, 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 la verdad que no. La verdad que nunca, jamás, desde que estamos acá, hemos tenido ningún problema con nadie, absolutamente. Bueno, Ana, la verdad que lamentamos esta situación y, bueno, que puedan recuperar los sustraídos. Sabemos que, por hoy, tener estas cosas, aunque parezca poco, con lo difícil que está todo, y sobre todo para una capilla, que, como bien decías vos, ayuda a la gente, bueno, se hace difícil. Comentabas que barretearon la puerta. Sí, 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 así es. Sí, violaron la cerradura. Primero violaron la cerradura y se ve que con eso no bastó así, que la barretearon, sí. Intentaron también con la reja de la ventana, pero no pudieron arrancar la reja. Así que, bueno, entraron por la puerta, sí. Encontramos la puerta abierta, entornada, cuando llegamos. Bueno, o sea que eso también va a ser un tema, porque la puerta va a necesitar otra puerta directamente y más seguridad. Sí, 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 sí. Igualmente, bueno, ya, digamos, tomamos medidas para que quede cerrada. Así que, bueno, pero bueno, seguramente vamos a tomar algunas otras medidas de seguridad. ¿Cuándo fue esto, Ana? ¿Saben más o menos? Estimamos que fue anoche. Pensamos que fue anoche. Nosotros estuvimos por última vez el sábado, acá en la capilla, y estaba todo bien. Así que, bueno, puede haber sido domingo a la noche o lunes a la noche. Lunes a la noche. Bueno, ya se hizo la denuncia, nos comentabas. Sí, 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 hicimos la denuncia con el padre Miguel. Bueno, y vemos también que la policía los está acompañando desde temprano. Sí, sí, como te digo, la verdad que nos está haciendo un acompañamiento impresionante, porque es la cuarta vez que viene la policía acá al barrio, bueno, y está tratando de hacer las investigaciones pertinentes. Bueno, Ana, muchísimas gracias. No, no, gracias a ustedes. No, no, gracias a ustedes.